Yo estoy con Moreno Valle porque no subió los impuestos como Secretario de Finanzas. Yo estoy con Rafa porque les bajó el sueldo a los diputados allá en el Congreso. Yo admiro a Moreno Valle por el valor que tuvo de salirse del PRI por el caso de Liria Cacho. Nosotros estamos con Rafa porque él sí es poblano. Yo estoy con Rafa porque como senador estuvo cerca de la gente. Mi familia está con Rafa porque es preparado y tiene propuestas diferentes. Soy Rafael Moreno Valle y mi compromiso es por Puebla. Gracias por ver el video.